prepárate porque en este vídeo vas a ver el podrío o tal vez no de los fungin mira nada más recientemente gracias al producto estrella voy y recibió soporte y ahora puede hacer cosas como esta comenzaremos con majitotsu enviando la tortuga para evitar bailar ahora cae tori fune colocamos dos monstruos majitotsu dejamos ahí nuestro conejo susano o susano añadimos nuestro péndulo y ahora guachate este combio cumbión lo aprendimos con el vídeo de mi compa el playmaker por ahí andará en el chat gracias playmaker ahora mira amaterasu recuperamos seguimos con su cuyo me tiramos la tortuga que tenemos por dos nipes no son los mejores pero al menos sirve va a caer y prepárate para un montón de habilidades eternal bone otro yuvel eternal bone si otro yuvel eternal bone se genera la magia ahora mira que contact uno y uno de cada lado y cae el clover amaterasu nos va a ayudar aquí de la siguiente manera con nuestro conejo vamos a proteger pero el daño nos lo llevamos ahora activamos ahí bueno se activó solo el conejo protegió a lexis el otro lo dejamos morir cae nuestro bujin hiruko bujin hiruko cambia susano otra vez utilizaremos a tarifune nada más por puntos de estilo porque las cartas para ganar ya las tenemos solo la carta de dos dólares referencia para el extremo ahora el bonito monstruo que parece un espagueti ofidian golpeamos directo dos veces y nos llevamos la victoria potente y que más puede pasar con bujin pues cosas como esta mira nada más ahora yendo a segundo contra un jayden con eterno el bond tiene racha de 13 en eterno el bond esto tarda lo suyo eterno el bond pero te falta un eterno el bond genera su magia devuelve va a caer clover vamos nosotros con majitotsu enviamos la tortuga hace diddy crow se lleva la tortuga que se la lleve torifune susanowu susanowu nos da la primera pieza de combo swallow ahora con hiruko vamos a subir a amaterasu amaterasu volvemos con la tortuga hace otro susanowu y el susanowu nos va a dar ese es el combo quería dejar esta repe para que veran para que vieran jiji como es el combo para hacer dos golpes directo ahí está el péndulo los susanowu dos veces nos va a dar dos cartas se lo colocamos y no solamente él puede pegar directo sino que también amaterasu con eso nos llevamos la victoria este es mi deck profile de intento de bujin luego de haber probado varias cosas y lo digo desde ya también se puede jugar con orden of cause y que el utopia no oscarre pero personalmente quería ver de que eran capaces los bujin por su cuenta porque últimamente orden of cause está carriendo mucho ya que utopia too strong y luego hay decks que no pueden pasarlo quería ver el potencial de bujin con las cartas nuevas y ver que puede hacer en si el deck y te lo digo desde ya desde la parte de profile la verdad que es fun y no creo que vaya a subir mucho más lo puedes combinar con orden of cause recalco y ahí subirá su nivel y es quizás más fuerte es que sigue siendo bujin tampoco le puedes pedir que vaya a competir contra los decks fuertes que sea un nuevo lightwing que sea un nuevo black luster soldier es bujin la mecánica de bujin es de hace años incluso por los otros formatos y no como no se le puede pedir que haga algo más destacable porque el deck nació con sus propios nerfeos por ejemplo a la tortuga se le puede hacer un chain block y olvídate de protegerte de selección porque tiene un buen a quien se lo ocurrió que una carta que te protege tenga un buen en lugar de un if madre mía y luego para colmo hay otras cosas que igual te pueden llegar a molestar los bujin no tienen demasiadas cosas para invocar especial lo mejor que tienen ahora son las cartas nuevas que de hecho consejo tener tres de cada una para poder aprovecharlas mejor el deck puede jugar a más copias más cartas pero yo como no tengo más de torifune y más de majitatsu prefiero bajarlo a 20 y lo uso con la habilidad del tifón es exagerado lo que le duele las cartas de trampa a bujin sobre todo warding point warding point te hace pero pedazos si se lo tiran a torifune o se lo tiran a majitatsu muy probablemente te hicieron bastante daño en ese momento pero bueno se puede decir que puedes cambiar la distribución de los bujins pero yo consigo tener de dos a tres de dos a tres uno o dos uno o ninguno uno o ninguno uno o ninguno de uno a dos en quienes llevan tres de uno a dos pero cuidado porque está en una caja tremebunda espero que lo tengas antes de dos a tres de cero a uno de cero a uno aunque yo sigue consejo llevarlo porque es muy bueno te permite cambiar entre susanowu y amaterasu o tsukuyomi de esa manera puedes aventar la mano y de ahí tenkis y tifones puedes llevar trampas y si lo deseas pero yo quise enfocar el deck un poco más agresivo el utopia te viene muy bien aunque no lo bajé nunca siempre trataba de ganar pegando directo o con la fuerza de las cartas bujin sobre sus propios exis el éxito también no cayó jamás está meramente de relleno en fin en conclusiones me sigo explayando pero ya te digo yo que bujin de fun no pasa si lo vas a jugar como tal si lo quieres meter orden of camps tal vez puede hacer no igual sigue siendo fun orden of camps lo que haría pero no esperes demasiado en fin sigamos viendo los repes así que vamos allá ahora te lo digo mi loco esto de que a veces le va muy bien y a veces le va en este caso vamos primero contra un sound que tiene racha de 8 y es importante que veas este repe porque bajamos magita su magita en su envía la tortuga protegido a bailar ya te digo yo que hay muchos dando vueltas por ahí subió a mí para tirar y buscar algo que nos sirva tristemente dos ten que no es lo mejor porque aunque intentemos rascar algo no dejamos mucha protección aquí subimos a matar a su para tener cómo seguir jugando o hacer alguna que otra jugada niña pero vamos contra un deck fuerte light wing recuperamos en tipe de por el efecto antes de que le pase algo el problema trazo va a caer la primera y ahora viene su combo con la y la sigue carta de gratis de lingo de giros 2000 de vida sigue jugando con kiss kill la y la tortuga para proteger de la destrucción allá quedó nuestra negación hace secret password va por la trampa y mírate nada más hace kiss y kill no hace nada más pero las estampas están ahí tenemos nuestra habilidad para robar tifón vamos a activarlo le quitamos un bait hacemos tenky vamos por magita su enviamos va a activar el efecto no tenemos cómo protegernos de eso ahí no destruyó le forzamos la trampa pero no hay mucho más que hacer el control que nos ejerció es muy fuerte y ya lo tenemos como hacer recovery vuelve a dejar dos cartas boca abajo más o menos podemos intentar rascar algo para sobrevivir pero no tenemos demasiado disclaimer aquí podríamos esperar reciclar tortuga en lugar de 100 pies y podríamos salvarlo si playmaker tiene razón como quiera estaba difícil seguirles el paso light y no te mentiré incluso utiliza nuestro exist para para ir pero ya no hay más no podemos seguirle el paso al de que me dio un poco de gracia que se estamparon no te voy a mentir podemos salvarlo pero no podemos salvarlo de las estables sin importar si lo hubiéramos salvado antes o lo salvará después viéndolo más en frío no importaba o se petaba en mi turno se petaba en el de él ya las cartas las terminó seteando y eran dos balistas squad incluso no era necesario activar esa segunda la verdad o sea la muerte estaba anunciada la tortuga no podía habernos dado más allá que un poco más de vida pero no le damos la vuelta al duelo no podemos seguirle el paso a un deporte con bullying y tenía que dejar las cosas claras con este deck bueno siguiendo ahora vamos a enfrentar contra un yugi moto te digo puse la rep de derrota antes porque ya lo vimos en frío y te digo aunque hubiese salvado la tortuga hubiese hecho cualquier cosa no había como salvarnos de las light wings este es otro duelo contra light wing o gemelas diabólicas como diría mi compa lo mismo de todo azul azul roja azul roja solo que aquí tuvimos un poquito de distinto nivel de suerte dos tifones en el deck y justo inicié con los dos pero bueno tifón primero tifón segundo con tifones intentamos rascar era en mi control y su trampa torifune a jugar removemos tortuga para evitar selecciones de alguna cosa extraña y ahora vamos encaminados susanoguo nos da crane golpea y golpea se podía haber hecho más jugadas si se podía haber hecho más jugadas no lo quise hacer por temor a cualquier cosa extraña y quise pasar rápido a la barrel pegándole dos veces bien fuerte nos llevamos la victoria no olvidemos que el hueón tenía timing de diddy crow en mano eso es cierto gracias vacil porque vivimos esos duelos en vivo bueno para ir finalizando este vídeo también probé la versión de un gong of chaos de bullying order of utopía pero debo decirte un par de cosas luego de haberlo jugado y dije vamos a ver qué tal va a jugar bullying puro si quieres por fortaleza es mejor esta versión con el vice la mandar sinceramente pero bueno mira nos enfrentamos a charmers ahora sabemos que tiene una apetación porque es charmers nosotros vamos a hacer lo posible para pasar sobre cualquier interrupción hace diddy crow se va a llevar nuestro bullying no importa porque seguimos invocando en ese momento estaba llamato y lo quitamos que es susanoguo susanoguo se equipa vamos a darle más fortaleza vamos a quitar de la carta le golpeamos dos veces lo suficiente para llevarnos la victoria y ya nada más quería dejar esta rep porque antes llevamos a llamato quedó obsoleto y lo quitamos ahora a modo de bonos track estábamos grabando esto y en vivo el bono de vaca talks me dijo que tenía una rep donde utilizaba utiliza mejor dicho la habilidad de hálito para transformarlo mira primero tenki tory fune tory fune 12 ahora tortuga para evitar cualquier cosa susanoguo susanoguo a la mano creen y ahora guachate porque lo transformaremos en amaterasu amaterasu recuperamos cartas boca abajo y aquí vamos bueno flúfal haciendo cosas de flúfal como en jain o como de cuidado y hay que detenerlo sigue con polimerización pero al no haber hecho nada y pasar turno nos da la ventana de ir por todo invocamos vamos por susanoguo 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 mira 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 le petamos un naipe y ahora hacemos nuestro número 106 activamos la habilidad varian battle morph míralo está mamadísimo y con eso un arrancó sale de cualquier lado para poder hacer al poderoso número 606 la mano colorada tiene droid así que detiene los golpes ahora robar sentido tierra va por subir el cual ya te la sabes va a ser toy vendor mira la mano niega está negado luffal wings ahí para intentar seguir robando naipe tú deja 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 mira 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 perrito alitas polimerización utilizando tres materiales va a caer el poderoso tigre un tigre que pasa acá nuestra poderosa trampa nos va a ayudar a esto removiendo el tigre aunque no evitando que nos destruyan a excepción de un target el surrender nos da la victoria bueno en general no podemos esperar mucho de bullying la verdad que agradece el soporte porque estaba olvidado ya volía guardado mucho tiempo y quienes les gustan las estrategias que no están muy metidas en el meta para jugar con amigos o simplemente algo distinto pues van a agradecer el soporte a una estrategia como la es bullying la ventaja es que es relativamente barato entre comillas porque hay cosas que igual vas a tener que conseguir y quizás un fun muy fun no sea el mejor para invertir por decirlo así o sea está bien no te voy a mentir es divertido dependiendo a quién le pregunta sé quién disfruta de bullying alex por ejemplo le gusta mucho también se ve que abaca talks también este pero a mí en lo personal yo no me la pasé muy bien jugando bullying me recordó a jugar ciber ángeles la verdad en su momento antes de las cartas modernas o versiones modernas supongo que es más cuestión de gustos y como el deck no se ve muy dentro del meta juego al final tal vez no sea de las mejores recomendaciones para gastar tus gemas a menos que no te importe lo meta no te importe tener una que otra racha de victorias grises y ahí si tira le si te gusta mucho pues tú diviértete con lo que a ti te guste ahí queda con lo que tú quieras hacer yo nada más te comparto el profile por si te interesa agradeciéndole al bueno del playmaker a la gente que me dio buenos consejos mientras estábamos probando el deck a vaca talks vas que hubo mucha gente también estaba zora que me dieron me mandaron sus versiones para ir sacando ahí una que otra que funcionara bien vimos subió del playmaker como se jugaba bueno como hacía las plays y pues nada le dije playmaker venga para acá lo trajimos al directo y el juan mentiras no te imaginas no pero si nos inspiramos en la versión de playmaker para traerles esta versión ya hay con todo y permisos del creador así que habiendo dicho y dado los agradecimientos aparte de a ti por haber llegado esta parte del vídeo a los que se quedaron a la medianoche casi una de la mañana mientras lo grabamos ya los miembros y subs por todo su apoyo nos vemos en un futuro directo un futuro vídeo hasta la próxima adiós